Galilea Montijo ha salido de los medios de comunicación a tirar sus lágrimas de cocodrilo o lágrimas verdaderas, no sabemos, pero está totalmente deprimida por las declaraciones que unos youtubers dentro de un programa, en un canal de youtube, han leído un bendito libro me imagino que esos youtubers tienen el permiso de la escritora para leer el libro, me imagino yo pero no son culpables, no, porque ellos solamente están leyendo lo que es parte de lo que una persona escribió la única responsable, la escritora, nos preguntamos desde acá, acaso Galilea Montijo le sabe algo a Televisa que le ha puesto a todos sus abogados para que la defiendan, no lo sabemos, hablaremos de eso el día de hoy dentro del programa espero que todos en casa estén super bien, Rodolfo del Prado viene una vez más siendo sábado y como ustedes saben los sábados salimos un poco más tarde pero estamos aquí presentes dentro de la plataforma, por supuesto que sí y obviamente la protagonista de toda la historia son pues tres personas Galilea Montijo, la escritora que se llama Anabel Hernández y el señor Arturo Beltrán, más conocido como el narco quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mis dos nuevos canales como Rodolfo del Prado o Amor Rodolfo del Prado o TV con Fuego y el principal que es Rodolfo del Prado, el hijo del rey este último ya saben, es el canal más importante de los otros dos los otros dos poco a poco van a ir tomando su rumbo el otro año también quiero decirle al público que estamos en una causa que se llama Ayúdame a Ayudar y que ya se acerca el día y la fecha en el cual estaremos repartiendo a todos aquellos niños y veremos en su rostro la felicidad así que por ese lado cualquier donativo que quieran hacer lo pueden hacer por medio de mi Paypal así que de esa manera podrás ayudar y podrás ver la sonrisa de aquellos niños que estamos ayudando dentro del canal y dentro de la plataforma el día de hoy hablaremos, claro que sí, de Galilea Montijo y de las cosas a las cuales se le está acusando a la pobre mujer así que por ese lado no te puedes perder el programa vamos a cambiar el tono de la música para entrar de lleno a la información y comenzar a hablar y decir qué cosas es lo que pienso con respecto al tema, ¿no? todos tenemos un pasado y obviamente cuando nos metemos al mundo del espectáculo te dicen una serie de cosas te comienzan a difamar y más cuando te ven exitoso ese es el gran problema y pasa en todas partes, ¿no? porque cuando tú estás en una oficina y obviamente vienen los zapatos y comienzan a pasarle la lengua al jefe para que de una u otra manera por medio de la sobonería puedan ellos quitarte el protagonismo que tú tienes y por ejemplo y son muy pocas las personas que dicen no, 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 acá las cosas se manejan mejor resultados y quiero ver tu trabajo y sobre eso te voy a apoyar pero en fin ¿qué les puedo decir, público amado? a ver Galilea Montijo aparentemente está muy molesta porque ella dice que lo que se escribió en un libro son una serie de difamaciones y que ella con su esfuerzo y con su sudor y con sus lágrimas ha obtenido absolutamente todo lo que tiene dentro de su vida ¿será cierto? ¿será falso? no lo sabemos lo que sí sabemos es que Televisa le ha dicho que le va a poner todos sus abogados a disposición de ella para que ella pueda defenderse en su momento ¿acaso la pregunta del millón de dólares es ¿ella le sabe algo a Televisa o tiene que ocultar algo dentro de toda la historia? no sabemos, ¿no? solamente son especulaciones nada más el tiempo solamente nos hará saber cuál es la verdad aquellos youtubers salieron a leer una parte del libro que supuestamente lo escribió Anabel Hernández una escritora reconocida en México y nuestra querida Galilea Montijo ha dicho dentro de su programa que muchas veces ha callado porque en algún momento tocaron el año pasado si no me equivoco hablaron del tema de su esposo ¿se recuerdan? y han hablado una serie de cosas más de ella pero siempre uno ha callado y a veces uno calla porque uno elige a sus enemigos uno calla por muchísimas razones y no porque lo que se dice el que calla otorga sea realmente verdad uno calla por muchísimas razones acá los insectos vienen aquí a fregarme la paciencia y yo tengo que estar aquí con la linsmata de insectos uno calla porque uno muchas veces no va a perder la clase no va a perder el glamour porque el rival que tienes al frente obviamente no te llega ni a la punta de los talones y por ese motivo muchas veces callas y callas porque no le quieres dar protagonismo y porque no le quieres dar vitrina y porque tu rumbo está dentro de una élite en la cual ellos no se encuentran y por ese motivo no respondes pero no no respondes no necesariamente ay acá hay un insecto que está que me molesta ay para variar jajajajaja y no quiere decir que no respondas porque realmente tenga que ser así uno escoge al final de toda la historia a sus enemigos ahora yo tengo entendido que la gente que se dedica pues al narcotráfico ellos no te si quieren estar con alguien no te dicen a ti oye quiero estar contigo o te voy a pagar 10 mil 20 mil dólares ven a verme a mi casa el día de hoy no 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 ellos no actúan así ellos actúan de otra manera ellos agarran dicen bueno a mi me gusta fulana yo le voy a pagar vayan al aeropuerto tráiganmela o vayan a su casa recógenla y también la traigan aquí y aquí la ponen obviamente la ractan y después de que la ractan le hace tocamientos indebidos en contra de su voluntad y de ahí la agarran como camote y tiene que estar ahí pues como perrito faldero de un lado para otro con esas personas y al final le terminan pagando obviamente y tienen nexos con este tipo de gente pero no porque realmente lo quieran y no es porque quiera defender a la señorita Galilea Montijo sino porque tengo entendido que es así ahora de ahí a que sea verdad no lo sé pero yo estoy comentándole al público lo que yo tengo entendido como será la historia de ella ustedes que están allí que creen realmente ella tiene nexos con ha tenido nexos con el señor Arturo Beltrán que ya no está aquí porque después de lo que sucedió ya está en el más allá y sabrá Dios donde o realmente ella tiene vergüenza de que se sepa la verdad y uno no tiene por qué avergonzarse avergonzarse por cosas que pasaron en el pasado ella tiene en la actualidad un esposo tiene una familia tiene un hijo y lo que sucedió sucedió y punto y las personas que te van a querer así hayas hecho cosas que particularmente a algunas personas no le parezca pero es parte de tu pasado lo que importa es como eres en la actualidad y las cosas que vayas haciendo y que vayas logrando conforme haya pasado el tiempo la pregunta es ¿realmente ella Galilea Montijo es culpable o es inocente y que sea libre de pecado a toda la historia que arroje la primera piedra y que comience a señalarla a ella de una u otra manera ha aguantado una serie de difamaciones y calumnias durante todo el tiempo de su vida pero dice ella claramente que todo tiene un límite y siempre ha sido una mujer trabajadora y luchadora y que si en caso A o por B en el libro es mencionada ella saldrá a demandar a las personas que hayan mencionado su nombre y tienen que tener pruebas de todo lo que se ha dicho y yo creo que lo primero que seguramente que la prensa salió la abordó y le preguntó y la agarraron fría eso es lo que yo creo y de repente ella comenzó a hablar a hablar a hablar y se indignó y dijo de cosas pero esta periodista tampoco no es cualquier persona ¿no? es una persona que dentro del medio ha escrito una serie de libros una serie de libros y ha denunciado a diferentes personas dentro de la política y no solamente la política sino también dentro del mundo del espectáculo es más ella está asilada en Italia tiene seguramente asilo político ¿no? porque alguna persona la han de repente la han amenazado y todo ese tipo de cosas no solamente ella tiene un premio a toda esta historia entonces no es cualquier tampoco loca no es cualquier loca que salió a decirte una serie de difamaciones y calumnias donde nadie lo conoce y nadie lo ve y que obviamente ahí sí podemos hablar de ser una periodista seria y que ha denunciado una serie de hechos que sí está al nivel tuyo entonces cuando tú estás al mismo nivel de otra persona no pierdes la clase no pierdes el nivel y no es chusma entonces tú tienes que salir a responder obviamente ¿no? pero cuando es chusma son personas que no te llegan a la punta de los zapatos y lo que digan o deje de decir que hay en saco roto tú no respondes y no respondes porque no están a tu mismo nivel así de fácil y por eso muchas veces cuando a ella se le ha difamado y se ha dicho de cosas no estando al mismo nivel ella no ha querido responder dentro de toda la historia pero parece que esta fue la gota que derramó el vaso entre lágrimas y obviamente en toda la polémica ella se defendió de todas las acusaciones y dijo también que sus cuentas económicas y sus contratos están allí al servicio para ser revisados y de esa manera ella puede demostrar que efectivamente que todo lo que ha tenido a lo largo de este tiempo se puede de una u otra manera demostrar que es y se ha hecho a costillas de su trabajo las acusaciones que le dan a ella dentro del bendito libro que estamos ahorita en este momento mencionando escrito hay que decirlo por si la gente quiere porque la gente le encanta a la gente le encanta el bodrio y la gente dice ay no yo tengo que saber que está pasando con toda la historia de esta mujer quien lo escribió vamos a ser Anabel Hernández es la escritora del libro y creo que ya está colgado dentro de la web el bendito libro ya está colgado ahí mamacita tienes que entrar solamente a comprarlo o leerlo no sé cómo es la nota pero tienes está allí a disposición de todo el mundo las acusaciones que hace con respecto al tema de Galilea Montijo no son de que ella se conoció con un narco y se la llevaron a la fuerza que eso es un rumor que yo creo que a mí me han comentado pero si no que ella da a entender como que tuvo una relación con ese señor y que en algún momento cuando cayó al bote o sea cuando se fue ya saben cuando yo les digo a ustedes se fue a Canadá ella lo fue a visitar a Canadá no es Toronto mamita no es Toronto a Canadá Dry lo fue a visitar y obviamente iba a mover sus influencias para ayudarlo a salir de la cárcel según lo que manifiesta el bendito libro ahora Canadá ya saben está en Cana acá todos los presos ya saben el público ya me conoce saben que cuando decimos de Canadá es porque está preso ahora las aclaraciones dentro del libro son fuertes no lo he leído pero por lo que he podido captar de acuerdo a lo que dicen nuestros amigos del YouTube y de la prensa es que sí son fuertes ellos sí se han tomado la molestia de leerlo ahora como le dije inicialmente a toda la historia esta escritora la señora Anabel Hernández ha denunciado casos muy fuertes y está protegida por el gobierno italiano porque seguramente que su vida debe correr muchísimo peligro cuando sale el libro para todas aquellas personas que lo quieran comprar oh yo también quiero comprar el libro ay con tal que no sea el libro dime lo que posteas y te eres quien eres entonces ahí estamos hablando de que sea un libro pues no sale el primero de diciembre o sea falta menos cuánto que estamos 26 27 ya va a salir el bendito libro ay Dios mío y yo me imagino que esta periodista que ha salido a decir de cosas debe tener pruebas palpantes de todo lo que ha dicho dentro del libro porque tú sabes tú sabes muy bien como persona pública muchas veces tú puedes andar por la calle te toman un video un saludo oye y te dicen a ti a mí me ha pasado aquí en el Perú oye tú eres Rodolfo del Prado así claro mandarle un saludo a mi mamá que te ve por YouTube yo digo hola señora María que tal un beso grande de parte de Rodolfo del Prado estamos con Erika en ese momento aquí conversando y por aquí platicando y ya o fotografías con algunas personas que te admiran y que obviamente son fans tuyos pero eso no significa que tú tengas que estar implicado ante un delito como el narcotráfico o sea uno se puede tomar fotografías con todo el mundo entonces tampoco espero que esto lo que está sucediendo no sea solamente por testimonio ah no a mí me contaron a mí me dijeron no 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 aquí hay que tener pruebas ya que como persona pública uno a veces se toma fotos con todo el mundo así que yo creo que esta periodista debe tener pruebas palpables esta periodista la señora Anabel Hernández recibió el premio nacional del periodismo o sea no estamos hablando de cualquier persona hija de vecina sino que esta señora recibió el premio nacional del periodismo y yo me imagino que ella debe tener pruebas absolutamente de todas las cosas que ha dicho a lo largo de todo este tiempo y tú que estás allí que crees tú crees que la señora Galilea Montijo es culpable de todas las cosas que se le quiere inculpar de una u otra manera solamente es cuestión de tiempo mientras tanto el público tendrá la última palabra a todo esto yo solamente soy un comunicador que le digo lo que pienso y las hipótesis que rodean un caso para despedirme quiero decirles que mi nombre es Rodolfo del Prado y que yo soy el hijo obviamente del rey nos vemos hasta luego bye bye